aquí tengo una ram 1500 motor 3.7 de 6 cilindros 2002 está guagua me la trajeron con un problema de del aire que comenzó el tren entra y sale entra y sale entra y sale lo que pasa es este el fan de ella entonces si este fan no trabaja que le saque el caliente al condensador levanta presión y no enfría yo hice un vídeo de una veta en tiempo atrás con este mismo problema pero en este caso es diferente porque este fan trabaja porque miren ella no tiene una línea tirada no cable mire estos cables lo pegaron como esa mire en una piscita mene señala con una piscita o sea yo le quitaron el blog y le pusieron una piscita directa lo metí en corriente directa y le pusieron un botón allá adentro para prenderlo por allá adentro porque porque estaba quemando el fusible aquí ven a verlo el fusible del del fan de este el trabaja pero qué pasa cuando el calienta se mete en corto o sea tiene un consumo que hace está quemando el fusible como yo lo de este te lo voy a decir como yo lo de este para los que no son electricistas para los que no son electricistas yo no soy electricista pero tengo mucha curiosidad y tiene un poco de la situación cuando tengan ese se le presenten en esta situación con este vehículo que le esté quemando el fusible del fan y el fan usted lo vean que esté trabajando le ponen el fusible de rato mire cómo te lo prueban ustedes le dejan su aire prendido y le desconectan el fan y lo prueban ahí con el fan desconectado si no le queme fusible ya ustedes saben que el fan está en corto así porque yo hice la prueba yo lo de color yo lo de conecte le puse su fusible y la corrí la corrí no lo quemó inmediatamente lo conecto ahí queme fusible le voy a poner un ejemplo si es la línea que tiene problemas de allá adentro que tiene está en corto como quiera le va a quemar el fusible aunque el fan esté o no esté conectado usted entiende si tiene problemas la línea ya es cuando usted lo conecta el fan y no lo quema de una vez es al rato como cuando él calienta se mete en corto un cortocircuito adentro entonces detecta un común consumo y ahí viene el pan y se lleva el fusible y así fue que yo lo hice probé aparte de eso que yo le quité todos los alambres que le pusieron mire lo vayanleando mire aquí la otra batería mire tenía uno aquí mire una pinza que tiene ahí mire esa pinza y esta vaina le tenían una corriente directa allá y con un botón mire con ese botón era que estaban teniendo el abanico aquí con ese el fan del condensador del aire con eso lo pusieron directo a la batería le metían corriente directa como tiene una corriente directa con la batería entonces va a parar igual que más fusible porque está trabajando sin nada pero eso no es lo correcto lo correcto es lo que yo estoy haciendo entonces vamos a proceder a instalar el fan vamos a proceder a instalar el fan porque este fan trabaja este condensador trabaja metiendo el fan adentro hay que meterlo adentro para juntarlo ahí vamos a meterlo menos incomodito así pero yo lo entro porque yo lo saque de ahí vamos a ver vamos a ver entonces tengo que meter esta manguera por aquí para que se resolvieron también me funciona ahí va ahí va y ahí sí ahí entró llevo unos tornillos 10 aquí entonces voy a ponerle esos tornillos por los lados porque hay que andar con su aire porque la temperatura no está fácil pero como es por las reglas no no aquí hur yo 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 Ya tú lo sabes Suscríbete a mi canal Aquí resolviendo un problemita con estas RAM Que Como ustedes sabrán Si levanta presión El condensador no le va a enfriar Entonces ese era el problema que ya tenía Ese era el problema que ya tenía Y estamos resolviendo Hay que agarrar los tornillos aquí Y agarrar Lleva unos tornillos 10 que son que agarran La derracha yo creo que está por ahí Hay que ponerle su tornillo para que después no ande vibrando y sonadera ahí adelante A lo mejor tomase su tiempecito Y que le quede la cosa bien Que después no tenga ruido adelante Ande con su navera porque lo dejaron flojo O no le pusieron los tornillos Aquí yo estoy procediendo con esos tornillos que agarran No se me recuerde No se me recuerde Que me está Me da esa expresión Entonces Empújeme esto para atrás Empújalo Lo ponen de ahí Procediendo a poner los tornillos Este le puse el de abajo Vamos a apretar este aquí Mecánica RDJL Manetro Fueblo aquí Tratando de Como decimos De componer este vehículo Ella va a quedar bien ahora Porque es lo que le explico Que el fan estaba en corto Ella va a quedar bien Para quitar ese Para quitar ese Para quitar ese Hay que quitar esto Hay que quitar esto Hay que quitar esto ahí cayó vamos a proceder a prender la la camioneta para chequear que no haya que no que me fusile vaya y prendale y póngale el aire de una vez ahí y y y y y no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Prendela! Voy a proceder a prenderla para chequear que todo está funcionando bien aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!